Vamos a ver, un hombre gruñón y malhumorado no le agrada la navidad y tampoco le importan los demás, por lo que unos espíritus aparecen y lo llevan a unos viajes interdimensionales cuánticos donde ve su pasado, su presente y su devastador futuro. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, déjate cuento, Scrooge, cuentos de navidad. Esta película comienza con un chico llamado Harry, quien baila y canta muy contento para el pueblo, ya que este día es navidad. Más tarde unos chicos también cantan, pero pasa un hombre y les tira todas sus monedas, por lo que se molestan con él, pero se dan cuenta que es el señor Scrooge. Así que rápidamente se disculpan con él. Después descubrimos que Harry es el sobrino de Scrooge, quien se la pasa reuniendo la navidad de las personas, mientras Harry es todo lo contrario a su tío. Luego Scrooge cobra deudas con las personas, pero como no tienen dinero en ese momento, les da algunos días, pero con algunos intereses de por medio. Entonces Scrooge vuelve a su oficina, donde Harry lo invita a cenar en su navidad, pero como cada año se vuelve a negar. Así que su sobrino se va decepcionado, mientras notamos que en cada maldad de Scrooge pasa algo raro, y una voz lo empieza a llamar. Más tarde Scrooge nota como hay muchas familias disfrutando de la navidad con sus seres queridos, por lo que le da algo de remordimiento, ya que se la pasa solo. Mientras corre una pareja que estaba fuera de su casa. Pasa un rato, va de camino a casa, donde a su paso una extraña energía lo empieza a perseguir. Al llegar a casa sigue pensando en cosas negativas sobre la navidad, por lo que la energía se muestra frente a él, la cual congela todo el lugar y de un momento a otro aparece una deidad fantasmal, quien es en realidad su ex socio llamado Jacob. Luego Jacob le muestra que desde el otro mundo lo han estado observando, por lo que por su comportamiento quieren llevárselo a pasar la eternidad en el inframundo. Dios mío señor Simoni. Aunque le dice que tiene la oportunidad de remediarlo, pero debe darse prisa y preocuparse por las demás personas. Entonces sale de ese trance donde cree que solo fue un mal sueño, pero al querer salir nota que la cerradura se congela en el instante, así que empieza a creer que pasa algo raro en realidad. Al mismo tiempo nota como una criatura de forma de vela aparece frente a él, quien cambia de forma y puede tomar su apariencia. Esta criatura le dice que es el fantasma de las navidades pasadas, la cual le dice que la envió su amigo Jacob para que le mostrara algunas cosas, por lo que se lo lleva en un viaje interdimensional cuántico de sexta generación, por lo cual llega a un lugar en el pasado. Al mismo tiempo Scrooge nota en su reloj que de verdad están viajando al pasado. Llegan al punto donde lo quería llevar, así que ven un joven Scrooge que trabaja muy duro, ya que desde chico era muy trabajador. Además ven que en ese tiempo hay una chica llamada Jen, la cual es su hermana y estaba algo enferma, por lo que él la cuidaba mucho. Mientras Scrooge tiene malos pensamientos de eso, ya que su madre se fue al cielo cuando nació su hermana, así que la fantasma trata de encontrar una buena navidad que haya tenido antes. Gracias a esto viajan a otro tiempo donde está una chica llamada Elizabeth, de la cual estaba muy enamorado, quien también lo invita a una cena navideña, por lo que va y se la pasa de lo mejor, puesto que baila y canta muy contento. Gracias a esto conocemos a una versión de Scrooge muy diferente a la actual, el cual extraña mucho sus momentos. Entonces la fantasma le pregunta que si se casaron, pero Scrooge le menciona que nunca lo hicieron, por lo que la fantasma quiere saber que fue lo que sucedió, así que hacen otro salto en el tiempo donde Elizabeth lo buscaba a cada rato, pero él se la pasaba trabajando y casi no le hacía caso. Además se la pasaba con su antiguo jefe, el cual era muy estricto como él lo es en la actualidad, ya que Scrooge le seguía los pasos a su jefe y entre los dos le renaron la navidad a muchas personas, por mandarlos a la cárcel y no esperarlos algunos días. Al mismo tiempo todo esto fue observado por Elizabeth, quien decepcionada de lo que vio, elige mejor romper su relación con él, mientras este ni siquiera le prestaba atención por estar en su trabajo. En consecuencia Scrooge perdió a su amada, la cual se casó con otro y tuvo una vida muy alegre. En ese instante la fantasma le dice que su tiempo con él se ha terminado, así que lo vuelve a llevar en un viaje interdimensional cuántico donde lo deja en un lugar desconocido. Entonces se da cuenta de que una extraña energía empieza a rodear todo el lugar, mientras un hombre barbón le dice que es el fantasma de las navidades presentes, quien también tiene hadas mágicas que lo ayudan. Después le dice que sabe que es una mala persona y que no le importan los demás, así que el fantasma trata de levantarle el ánimo para que cambie de opinión al respecto de la navidad y su relación con los demás, por lo que le muestra que la vida es muy alegre. Entonces le dice que si está listo para ver su navidad presente, ya que tiene que ver lo que sucede a su alrededor. Entonces pasan por un portal donde llegan a un lugar en casa de su sobrino, el cual menciona que brinden por su tío Scrooge, pero nadie quiere hacerlo. Luego Harry les cuenta que su madre y su tío se llevaban muy bien de pequeños, así que está seguro que muy bien en el fondo Scrooge tiene un buen corazón, mientras brinda frente a la foto de su madre, la cual se fue al cielo cuando él nació, y Scrooge solo escucha atento. Después la esposa de Harry se acerca a su esposo y le levanta el ánimo rápidamente, así que junto a los demás brindan por la navidad, mientras Scrooge los ve con algo de sentimiento y se reserva sus comentarios. El fantasma lo cambia de escenario donde está su empleado al cual no le pagó su semana completa, ya que le descontó algunas cosas sin sentido, aún así su empleado trata de tener una buena navidad con su familia. En ese momento el empleado menciona que debe brindar por el señor Scrooge, ya que gracias a él tienen algo que comer, pero la esposa se niega ya que le pagó por su trabajo, y que de hecho se lo dio incompleto, por lo que Scrooge ya da cuenta de que su empleado lo aprecia a pesar de cómo lo trata. Después los hijos del empleado empiezan a cantar una canción para la familia, mientras notan que Tim está muy enfermo, puesto que no le alcanzó a su padre para llevarlo con el doctor, así que Scrooge se siente culpable, mientras el fantasma le dice que tal vez a ese chico no le espera nada bueno. Al mismo tiempo el fantasma se empieza a transformar en una criatura diferente, lo mismo le pasa a las hadas, así que aparece otra deidad llamada el fantasma de las navidades futuras, mientras que Scrooge nota que viajaron una visión en el futuro, entonces Scrooge le menciona que su futuro no puede ser tan malo, puesto que no es la única persona con ese temperamento en el mundo, así que le pide que le muestre que es lo que pasará. El fantasma le muestra que hay muchas personas festejando, mientras uno de ellos menciona que están reunidos y alegres gracias al señor Scrooge, mientras todos gritan de alegría, por lo que Scrooge se pone contento, pero lo que no nota es que es porque él está en un ataúd. En ese instante en el pueblo empiezan a bailar y a cantar por toda la calle, mientras Scrooge no puede creer que lo festejen a él. Después viajan a otra visión, donde ve que está su empleado despidiéndose de su hijo Tim, puesto que no tuvo el dinero suficiente para atenderlo, y este se ha marchado. Debido a ello Scrooge se pone muy triste, puesto que sabe que él pudo hacer algo por él y por su padre, mientras le pregunta al fantasma si puede cambiar ese futuro. Sin embargo, al mismo tiempo nota que llegan las personas al cementerio, las cuales dejan su ataúd, por lo que comprende que festejaban porque él ya no estaba en este mundo. Entonces nota que su futuro él se convertirá en un espíritu que quedará tapado en el inframundo. En ese momento el fantasma del futuro se empieza a aproximar a él, para dejarlo caer sobre su propia tumba, y que cumpla con su destino. Mientras Scrooge trata de pedirle que le dé otra oportunidad. Sin embargo, pronto Scrooge despierta y se da cuenta de que está nuevamente en el presente, pero notamos que ha entendido el mensaje y está feliz de estar de vuelta, tanto que le saluda a un buen hombre que estaba en la calle. Toma algunas cosas y dinero, por lo que prepara unas invitaciones, y les pide a algunos chicos que lo ayuden a repartirlas. Pasa un rato, notamos que tiene todo listo para una fiesta que dará, todo con ayuda de los chicos a los cuales les paga muy bien por el apoyo. Llegan los invitados a los cuales atiende muy bien, mientras algunos les dice que su dedo ha terminado como regalo de navidad, así que notan una pequeña visión que su negocio mejorará en el futuro. A otros les da dinero, mientras que a su empleado lo vuelve su socio, por lo que hace que pueda pagar el doctor a su hijo. Después, todos contentos y felices, escuchan como el señor Scrooge les desea feliz navidad a todos. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de películas animadas. Que tengas una feliz navidad.